This song is for you, wherever you are ¿Dónde estará? No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿No? ¿You going to come back, bro? ¿You know I stay missing? ¿No, no, 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 no? ¿No, no, no? ¿No, no, 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 no? ¿No, no, no, no? ¿Y know I love you with all my love? And now I miss you with all my heart Cause you my baby, you're my love ¡Suscríbete al canal!